¿Qué pasa con la familia? 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 ¿Qué necesitarían para que la gente le ayude? Hoy por hoy, bueno, siempre estamos diciendo el freezer, lo principal. Pero en realidad necesitamos más mercadería, más compromiso en realidad, que traigan, qué sé yo, mercadería seca, leche. Leche es lo que más me están pidiendo las mamás, pañales. Ayer me cayeron mamás pidiendo pañales. Así que pañales, leche, mercadería en tanto... Porque tenemos chicos sediacos igual y tenemos chicos con problemas de diabetes, con bajo peso y también con problemáticas que están con sobrepeso. Tenemos el tema de recuperación de adicciones, hacemos contención más que nada. Tenemos los profesionales, yo gracias a Dios tengo los profesionales que participan conmigo, que es la psicóloga, asistente social y tenemos dos nutricionistas. Entonces eso nos ha ayudado un montón.